Muy buenas, hoy voy a jugar a otro juego de puzles en el que en sueños un hombre busca reunirse con su esposa fallecida en accidente de tráfico. Para ello debe luchar contra fuerzas invisibles que intentan evitarlo. Vamos con The Last Dream. Y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Todas las noches veía a mi mujer en sueños porque en la vida real ella falleció en un accidente de tráfico. Elizabeth. La línea que separaba los sueños y la realidad se fue volviendo cada vez más difusa. Hasta que un sueño acabó de forma diferente a lo habitual y trascendió a la realidad. Logré sacar una cosa de ese sueño y así comenzó todo. Algunos sueños influyen en la realidad y este es uno de ellos. Vale, ahí tenemos a la mujer. Menudo lugar. Esa es mi esposa. Pues sí, está aquí. Dice que vaya. No te fíes. No te fíes ni un pelo. Antes de ir para allá voy a mirar esta pantalla. Ahí. Un palo. Hola cariño. Sin ti nada es lo mismo. No obstante, mantengo viva la esperanza de reencontrarnos. No será fácil, pero sé que puedes conseguirlo. Eres un hombre con una voluntad de hierro. Solo tú puedes ayudarme, lo sé. Te lo suplico, sígueme. No dejes que nada te detenga. Solo así podremos volver a estar juntos. El amor, todo lo puede. Tu amada Elizabeth. Yo sigo creyendo que eso es una trampa. Aquí hay algo. El arbusto es demasiado espinoso. Vale, y si uso el palo... Una llave. Hay un castillo encima de... De esa montaña. Y... Vale, se mueve cuando pasó por encima. Y ya está. No hay nada más. Porque hay un... Una calavera ahí. Y hay un gato. Libérame y yo haré lo propio contigo. No me queda más remedio que obedecer al gato. Un momento. Es una foto de mi esposa Elizabeth y yo. Ah, es de... Una colección de fotos. Hay diez fotos, parece, en todo el juego. Vale, libérame. La llave. Cuenta conmigo. Ahí, hay algo debajo. Mira, el gato se me ha puesto aquí. Una entrada. Tenía que ser una trampa. ¿Y ahora qué? No alcanzo la rama. Ayúdame. Ah, le está pidiendo ayuda al gato. Mmm, vale. El gato... El gato movió la rama. La rama tocó... Maestro de los sueños. Uno de diez. La rama tocó el... La cárcel esta y se desvaneció. Porque sí. Y ya puedo irme. Es que no sabes que hace falta entrada. ¿Entrada dónde conduce esa puerta? Entrada. Yo tengo una entrada. A simple vista, no era más que una entrada. Aunque en realidad era una entrada a mi nueva vida. El parque había cambiado especialmente para recibirte. Como si hubiese estado aguardando mi llegada. Vacío de miradas ajenas y con desafíos esperándome. Ignoraba totalmente qué consistían esos desafíos. Y dónde me conducirían. Parece un lugar en Brujal. Me recuerda a un hotel en el que una vez me... Me hospedé. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos... Esta parte. Necesito una manivela. Necesito ayuda para escarbar aquí. El gato. Cada vez que pide ayuda... Está pidiendo ayuda al gato. Un sombrero. Y sigo teniendo la entrada. Falta una manivela. ¿Qué más? Aquí hay algo que parece un ojo. Y está cerrado. No sé lo que será. No puedo abrirla. Está atascada. Nada funciona sin electricidad hoy en día. Vale, pues ya está. O sea, hay que... Hay que... Activar la electricidad. Aquí hace mucho tiempo que no viene nada. Será nadie, supongo. Que será... Ah, mira, una foto. Elizabeth y yo al poco de empezar a salir juntos. Foto 2 de 10. Ahí hay un clip. Aquí nada. El clip. El clip nos servirá. Ahí está. Enganchamos. Y ahora tira. Ya puedo entrar, ¿no? Vale. Esto es de recoger objetos. Y puede que uno de esos objetos sea útil. Para seguir con la historia. Entonces necesito recoger todos estos objetos. La luna... No, la luna no está. Ni hay estrellas tampoco, ¿verdad? No. Tal vez la chistera de mago necesite una poción mágica. Vale. Es evidente que ha perdido. Que ha perdido la cabeza. Sería lo que ha perdido. Vale. Es un sello. Vale. O sea, hay diferentes... Son objetos. Todo esto son objetos. Que están divididos en diferentes partes. Esto es un sello. Esto parece una llave. Esto parece una máscara. Esto parece un medallón. Y esto no sé lo que es. Todo paquete anhela un sello postal. Ah, vale. Vale, vale. O sea, los objetos que vaya creando, también hay que usarlos aquí. El sello, cuando esté totalmente creado, se pega aquí. Y aquí hay otro sello. Y aquí hay otro sello. Y aquí hay otro sello. El brujo agradecerá tener de vuelta su medallón. Ajá. El medallón este va en el brujo. El sello va en la caja. Quizá la llave vaya aquí. Ah, la máscara, mira. Acabo de ver. La cabeza del bufón. O la cabeza va aquí. Ah, mira. Y me da una parte del medallón. Falta la cadena. Está el sello. Entonces el sello iba aquí. Y me da el medallón. Que va en el mar oeste. Que me da una llave. O sea, solo faltan dos objetos. Uno lo acabo de ver, que está ahí. Que es la poción. Que iba en el sombrero. Y el sombrero me da el que me falta, ¿no? La llave. ¿La llave para qué? Una cerradura, pues ya está. La llave va ahí. Y me quedó un rifle de aire comprimido. Creo que esto podría servirme. Y este es el objeto que voy a tener que usar por aquí. Ah, esto ya lo había visto. Este coche se maneja únicamente por radiocontrol. Veo el panel eléctrico decorado en el árbol. Pero no lo alcanzo, ¿vale? Pues para llegar aquí, el panel eléctrico es para activar la electricidad por aquí. ¿Qué más hay por aquí? Un ácido concentrado. Vale, lo típico. Cuando hay un más aquí es que hay que usarlo con otro objeto del inventario. ¿Qué relajante? Su borboteo, vale. Tenemos agua. Falta una figura para completar el conjunto. Sí, falta una. Falta una torre. Balas de goma. Que irán con el rifle, ¿no? Si yo... No, pero no se puede usar. Si no, tendría un más. Amigo feliz. Un buen recipiente de piedra. Pero está fijo. Ahora ya no está fijo. Vale, me llevo el recipiente. Vale, ya está. Y para el otro lado. Mi mujer quiere que le siga. Y este dichoso tren me corta el paso. Vale, el tren está en medio. Tengo que quitar este tren de en medio. Sí, pero si es eléctrico... Aquí pone hercio, voltios y amperios. Si es eléctrico, mientras no tenga la electricidad... La vía se ha desprendido. Vaya... Vaya si pesa. O sea, no lo puedo mover. Esto gira. Está muy oxidado. El ácido... No. Vale, si lleno... Estaría bien tener algo con que diluir el ácido. Vale, vale, vale. El agua. Para eso tengo el recipiente, ¿no? El recipiente lo lleno de agua. Ahora... Exacto. El ácido hay que usarlo. Y este ácido... Irá aquí. Cadenas. Las cadenas pueden servir... Sí. Ah, lo ato a esto. Si lo giro... Ah, ya está... No. No se puede ver. Bueno, ya está la vía en su sitio. Ya puedo sacar el tren de aquí. Pero mientras no haya electricidad, no hay nada que hacer. Sombrero. 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 El control remoto. ¿Qué es el control remoto de este coche? Vale, ya puedo llegar. Vale. Vale. Vale, esto ni de pinta de que va a ser súper difícil. No va a ser nada fácil hacer este de puzzle, ¿eh? Vale, vamos a ver. Intentar no tocar este. O sea, resolver... No, ese lo ha vuelto a tocar. No, ese lo ha vuelto a tocar. Ah, creo que lo tengo. Vale, ya hay electricidad, ¿no? Sí. Ahora puedo volver al tren. ¿Qué es lo que hace falta? Mira. Mira, se ha puesto la monta... El carrusel este se ha puesto en funcionamiento. La noria. Vale, ya todo está funcionando. Entonces, esto debería estar funcionando. Pues no. Nada de cretes en esta vida. ¿Qué hace falta? ¿El ticket? No. No tengo dinero. ¿El ticket va aquí? Sí. Hay alguien dentro. Y me da una ficha o una monó... Una ficha. La ficha es la que va aquí, ¿verdad? Sí. Y ahora... Un accionador. Esto no es la manivela que hace falta, ¿verdad? No. De verdad no hay una mejor solución. No sé lo que se me ha ocurrido. Va, hace falta una manivela. Pues voy a ir aquí. Ahora se supone... Tengo que quitar este tren de en medio. Ah... El accionador va ahí. Maestro de sueños 2 de 10. Debo coger esa foto. No se deja coger. Bueno, podría cambiar el fusible. Si encuentro uno, claro. Vale, necesito un fusible. Ah, la pieza de ajedrez que me falta. La torre. Una cabina de noria. Ajá. Aquí va esto, ¿verdad? A ver, ¿qué tengo aquí? Cada color es un símbolo y aquí están los mismos símbolos. O sea, lo que quiere decir es... Los cargo con el amarillo. Y en este símbolo... Hay que pintarlo de amarillo. Ya. Ahora el verde. Creo que está todo. Ahora el azul. Y... El blanco. Vale. El rojo, que sería este. Le solo falta... El último. Este. 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 Y me da... ¿Qué me da? A la palanca. Vale, pues ya tengo... Uy, ¿qué es esto? Cabina de noria, pero se puede usar algo ahí. Vale, tengo dos cosas. Por un lado. Uy, el... No, esto no es nada. Por un lado tengo la manivela que va aquí. Ah, me llevo la red. La red es para atrapar el... Aquí está. La red tiene que ser para atrapar... Ahí es. Pero ¿cómo la asusto? Tengo que hacer que se meta aquí dentro. Pero ¿cómo? Vale, me falta entonces el... El fusible. Voy a usar aquí... La pieza de ajedrez. Vale, vale. Hay que colocar las ocho torres... Sin que se coman entre ellas. Uf. Va a estar complicado, ¿eh? Ocho torres. Claro, pero es que hay otros ocho casillas. Eso significa que... Una torre tiene que estar en cada fila. Y en cada columna. Porque si no se comen entre ellas. Las torres siempre van... Bueno, estas también van diagonal, pero bueno. Pero como también van en horizontal y en vertical, eso significa que cada torre tiene que estar en una fila diferente y en una columna diferente. Y no tienen que estar en la misma diagonal. Y no tienen que estar en la misma diagonal. Que eso es lo que lo complica. Si fuera solo horizontal y vertical, no sería tan complicado. Pero las diagonales... Pero las diagonales... No. No puedo. No puedo. Sí, 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 ahí está. Ahí está el fusible. Ahí tenemos el fusible que va aquí. Ah, era una aspiradora. Ya está atrapado. Y ahora está en la cabina, pero sigue sin dejarse coger el gato. Volví a mí en el cielo, o casi. Había amanecido y el parque estaba igual que antes. Pero me esperaba una sorpresa inesperada. Reconocí de inmediato nuestra casa de campo en la foto. Y comprendí que debía acudir a ella. Si el buzón ha huido, es porque debe esconder algo importante. ¿Y cómo es que el buzón se ha ido caminando por ahí? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una cuerda. Ahí podemos entrar. Vale, ya no me va a dejar. Estos rastrillos me impiden avanzar. Debo estar volviéndome loco. Es que después de ver el buzón caminando, que no te hayas vuelto loco ya. Vale, tenemos... Unas pinzas. Y nada más. Un palo bien firme. Podría amarrar algo a él. No, la cuerda no. La cuerda hay que usarla con algo. Si tiene este más, antes de amarrarla... ...hay que usarla con otro objeto. Vale, vamos a entrar aquí. No voy a poder quitar esos clavos con las manos. Vale. Necesitamos un martillo. Porque las pinzas estas no sirven, ¿verdad? Debería darle un mejor uso. No está encendida. Vale, pues necesitamos algo de fuego. Y un martillo para quitar los clavos. Venga ya. Debería ser una manguera, no una serpiente. Quero seno. Estaría bien que pudiera cortarlas con algo. Cortarlas con algo. Las pinzas... No. Una especie de cerradura. ¿Está la huella de un gato? ¿Puede ser el gato? Sí. Caramelo. Caramelo. Amigo feliz. Esta receta es muy fácil, cariño. Pon a hervir algo de agua. Echa caramelo concentrado y listo. Ten cuidado, es extremadamente dulce. Pues ya tengo el caramelo. Solo hace falta encender. Sí. O está encendido. El carbón sigue caliente. Caldero. Necesito agua. El martillo. Mira dónde está el martillo. Leña. El martillo. ¿Qué más? La serpiente. Si le doy un martillazo. No. ¿Cómo se me ha ocurrido semejante disparate? Pues vale. El queroseno. El queroseno. El queroseno para él debería darle un mejor uso. No, dice que no. El queroseno no es para encender fuego, pero la leña sí. Tampoco. Debería coger un poco de carbón antes de prender la leña. Ah, pues... Para eso tenemos las pinzas. Sí. Y ahora sí. El carbón ha de estar bien caliente para hacer arder la madera. Y no tibio como está ahora. Ahora sí va el queroseno aquí, ¿no? Allá va. Vale, ya hay fuego. Por cierto. ¿Las brasas sirven para encender esto? Sí. Unidad de control. Unidad de control, vale. Ah, el martillo. ¿Dónde estás? Falta algo. Vale. Ah, ah, ah. La cuerda hay que usarla con qué. No tengo nada. Las pinzas, no. El caldero, no. El caldero es para ponerlo aquí. La cuerda, tampoco. El gato. El gato. El gato va a matar a la serpiente. Era una manguera, de verdad, ¿eh? Ah, aquí hay algo. El gancho y... Nuestro primer viaje juntos. Tercera foto. El gancho va con la cuerda, ¿no? Sí. Sí. Y la cuerda va atada aquí. Mira, la mujer está ahí. Debería seguirla para revelar el misterio de mi sueño. Bueno, la cuerda va aquí, ¿no? Sí. Y el gancho va dónde. ¿Y esto de qué ha servido? Al cortacéspe le faltan algunas piezas, pues, en la unidad de control. Un poco raro, ¿eh? No tiene sentido. Maestro de sueños, 3 de 10. Esto no tiene mucho sentido. Pero bueno, ya puedo pasar, ¿no? Vale, a ver qué tenemos por aquí. El árbol draconiano no me deja acercarme al buzón. Tenemos agua. La corriente que surge del pozo es bastante fuerte. El agua, el caldero va con el agua. Vale, ¿qué más? Será mejor que me deshaga primero de las hormigas. Para esto sirve el caramelo. A ver, ¿cómo era lo del caramelo? Esperar a que hierva y echarle caramelo. Y esto... ¿Quién se ofrece a probar mi sirope? No me lo puedo llevar. Ni con las pinzas tampoco. No, pues nada, no puedo. Ahí se queda. Tengo que sacarlo de ahí, el caramelo, de alguna manera. Otra de objetos. Vale, hay que recoger todos estos objetos. Esto es un imán. Y lo demás, esto parece una sierra. Vale, a ver. Esto es el imán. Esto también es el imán. Esto de aquí también. Y este también. El imán ya está. Que tiene que servir en algún sitio. Hay algo debajo de la funda del asiento. O sea, recito... Algo para cortar. Esto también me lo llevo. Esto también. Cerrada con llave. Igual hay algo en su interior. ¿Quién sabe? Ah, esto no. No me caben los dedos. ¿El imán? Sí. Ha sacado la sierra. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? No arranca. Lo cual no me sorprende. Vale, no tengo nada terminado. Aparte del imán que ya lo he usado. No hay nada más. Vale, aquí hace falta una llave. Que está aquí. Esto es la llave. Aquí hace falta un... Un... Algo para cortar. ¿Qué es esto? Esto es un cúter para cortar. No arranca. Así que hace falta algo para que arranque. Hay algo en su interior. Aquí hace falta para abrir esto. Algo me estoy... Ah, ah. Vale, ahí está el... Un cúter que es para abrir esto. Dentro tengo... Pieza de arranque. Que es aquí. Ahora arrancará. Vale, ya ha caído esto. Estornillador. Y el último trozo de llave. Y la llave será para aquí. Y aquí dentro hay... ¿Qué hay dentro? Una sierra. Sierra de arco. ¿Qué es lo que me decía? Ah, sí, sí, sí. Las piezas. Las piezas. Vamos a ver. Aquí decía... Necesito... Estaría bien que pudiera cortarlas con algo. Por la sierra. Vale. Y estas piezas son... Iguales que las que estaban... ¿Dónde? Aquí. Ahí está. Hay que formar eso. Vale. Las puedo girar... Y las puedo mover, ¿no? No. Esa no va ahí. Pero ahí sí. Esta puede ir aquí. Esta es muy grande, así que tiene que ir. No, esa no va. ¿Y esta? Esa no va ahí. Esa va aquí. No me deja ahora. Vale. Vale. Un pañuelo. Un chal. No es un pañuelo. Ah, claro. Esto es para que no quem... Para no quemarme. Ah, pues no. Es para mojar. Yo creía que iba... Se iba a llevar el caldero entero. Quema. Quema. Las pinzas. Vale. Ahora... Puedo llevar el caramelo... Aquí a las hormigas. Y me llevo el embudo. ¿Y ahora qué? Ah, claro. Claro, claro. Si pongo la manguera... Ya puedo apagar... Ah, pues no. Yo creía que lo iba a apagar. Vale. Pensaba que iba... El fuego que sale del árbol lo iba a apagar. Pero no. Lo que ha hecho es... Hacer crecer un árbol ahí. Ya puedo... A ver... El GPS me llevó al pasado. Llevaba mucho tiempo sin pisar este lugar. Era un galaje que Elizabeth y yo heredamos. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad al no saber que me esperaba al otro lado de la verja. ¿Has llegado tu destino? Vale. Vale. El garaje. ¿Qué tenemos por aquí? No se puede decir que sea el agua más limpia del mundo. Vale. Agua sucia. Puedo entrar ahí. No hay rastro de la llave. No hay rastro de la llave. Habrá que usar otra cosa. Puedo entrar aquí también. Bien. 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 La batería está seca por dentro. Lo cual no es bueno. Necesita un electrolito. ¿Cómo producir un electrolito? Mezcla 10 partes de agua destilada con una parte de alcalí. De alcalí. Vale. Tiene gasolina. Botella de plástico. La batería habrá muerto seguramente. Vale. Eso ya lo hemos visto. Que la batería no funciona. Eh... La botella de plástico que usarla con algo. ¿Qué más? Este fuego podría serme útil. Aquí. Pues habrá que entrar, ¿no? Qué cantidad de obstáculos extraños. Una cerradura poco convencional. Que tiene un método de apertura igual de poco convencional. Y... No puedo hacer nada. Falta algo. Solo puedo entrar aquí. Un quemador. Tengo que enganchar la aspiradora. Ah, es una aspiradora. Bonitos botones. Vale. ¿Y cómo enganchó la aspiradora? Con la barra. No. Un cúter. Tinta adhesiva. Otra. Botella vacía. Algo más. Un trozo de manguera. Un trapo. Un trapo. Vale, a ver. El trapo. El cúter. y la cinta adhesiva hay que usarlo con otro objeto y la botella de plástico puedo cortar con el cúter la botella de plástico sí media botella estos dos se usa como como embudo y la cinta adhesiva con el trapo bueno y no sé bueno esto es que la palanca no sirve vale solo se me ocurre intentar con la manguera a ver no tampoco la botella la manguera con la botella no porque si no tendría un más el trapo a la botella la puedo llenar con agua sí vale pero es agua sucia vale este es el agua que necesito para hacer el electrolito pero claro necesito agua pura agua destilada el fuego se usa con el quemador no la palanca para la palanca para abrir sí vale vale a ver que tenemos aquí aquí encaja un botón a la perfección vale necesito un botón un botón a lo vacío una barra una barra que se usa con algo aunque con el trapo si con el trapo hay tengo una antorcha cuidado cuidado que es para el fuego que está que está aquí fuera parece un equipo de evaporación desarmado esto sirve el agua aquí verdad si esto sirve para hacer el agua destilada y luego el tarro vale solo hace falta quemarlo y se quema con el quemador pero el quemador el equipo está listo solo queda encender el quemador con la antorcha en la antorcha me lo llevo hasta aquí vale ahí está y está creando el agua destilada y se usa con otra cosa con la cinta adhesiva no verdad no estos dígitos podrían formar la clave pero no veo ninguna secuencia aparente seguiré buscando no parece que funcione pinzas la botella va ahí vale esto es para echarle gasolina o sea hay que sacar gasolina el coche el coche con la manguera no eso yo lo probé antes tengo que extraer gasolina de algún modo para eso sirve la la aspiradora sirve para eso seguro vale que más tenemos por aquí no no lo botones no sirve tengo que sacar la aspiradora de ahí tengo que enganchar la aspiradora pero no sé cómo no hay nada por aquí no que se me haya olvidado no no aquí no hay nada Y aquí no puedo hacer nada tampoco La gasolina Tiene que ser con la manguera seguro Ahí está ¿Y ahora? Primero el jugo Y luego la manguera Vale, y la gasolina Es para la sierra, ¿no? Es inútil sin una cadena Vale La cadena estará dentro Dentro de la caja fuerte Ahí me falta un botón Un botón Un botón Un botón Aquí me decía antes Bonitos botones Si las saco con las pinzas Ahí está Línea 1 de 18 Vale, los que estén juntos de los mismos colores desaparecen Y tengo que hacer las 18 líneas Vale, pues ya está Eso es Faltan 8 Faltan 8 Vale, voy a esperar a que llegue aquí Y me quito esa caja verde de encima 18 18 Vale, ya sé dónde va esto Esto va aquí Vale, ¿y esto qué? Con un rollo, ¿no? A no ser 1, 2, 3 4 5 Hay 5 ciervos 1, 2, 3, 4, 5 5 de estas amarillas 1, 2, 3, 4, 5 Hay 5 de cada Eso significa Que Van a ir todas en la misma columna O sea, eso me hace las cosas más fáciles Vamos a ver En el caso es que esta esquina fuera en esta esquina Que sería lo más lógico Debería colocar los stops aquí arriba Y este No, no cabe Este aquí Y este aquí Mira, sí Sigue con cuadra Cuadra todo O sea Todos los stops van en una fila Los aviones van en otra Se falta un avión Que no lo veo Aquí Que tiene que ir aquí Vale, todas estas señales también van Esta tiene que ir aquí Estas tres aquí Y esta No, esta no puede ir ahí Y eso tampoco Así que algo estoy haciendo mal Algo estoy haciendo mal Esto no puede ir aquí Y ahí tampoco Y ahí tampoco Los ciervos no van aquí No pueden ir Entonces si los ciervos no van ahí Vale, vamos a ver ahora Este sí puede ir ahí Y ese sí puede ir Ahora sí Ahora sí me cuadra Vale Y ahora Estos podrían ir arriba No Ahí Y este aquí Maestro de los sueños Los cuatro de los cuatro de diez Mejor no intentar atravesar Esa nube venenosa Vaya Ah Pues La aspiradora va a ser para eso No era para Para sacar La gasolina Va a ser para aspirar El gas venenoso Vale, pero No Ah, el gato No lo he probado No lo he probado Ah, amigo El gato me engancha A la aspiradora Se me olvidó Que estaba ahí Vale Vale ¿Qué uso? Agua destilada Cinta adhesiva Ah, aspiradora reparada Es que estaba rota Ahí está No entraré Eh No encontraré nada aquí Con esta oscuridad Vale Por eso hace falta la batería Para encender las luces del coche Y que ilumine esta parte Pero me hace falta El alcali Y lo único que me queda Es abrir la caja fuerte Tiene que estar ahí dentro Tiene que estar ahí dentro Todo esto lo he mirado Ah, aquí está Aquí están los números Que son Los mismos que estos Ocho Seis, ocho, trece Dieciocho, veinticuatro, treinta y nueve Un seis, ¿no? Lo que va ahí El único número que falta Seis No, no Porque lo que hay que hacer Es seguir la secuencia No está el seis Pero está el ocho El trece El dieciocho Veinticuatro, treinta y nueve Y falta uno El seis ¿Por qué allá aparece un seis Y aquí no? Están todos menos el seis Eso no es Ah, en verdad Falta eso también Y allí están todos Y hay unos puntos suspensivos aquí O sea, hay que seguir la secuencia ¿Qué viene después del treinta y nueve? Vale, entre el ocho y el trece Hay cinco Y entre el trece y el dieciocho También hay cinco Pero entre el dieciocho y el veinticuatro Hay seis Entre el veinticuatro y el treinta y nueve Hay quince, ¿no? Tiene que haber una secuencia correcta Y multiplico por dos Tampoco Vale, a ver Vale Vale, si Si multiplico por tres El dieciocho Da veinticuatro Que es el que está justo enfrente Y si multiplico por tres También El El trece Da justo el que está enfrente Que es el treinta y nueve Entonces Si multiplico dieciocho Por tres ¿Cuánto da? Da cincuenta y cuatro Estos dígitos podrían formar la clave Pero no había ninguna secuencia aparente Son los mismos números Que están en la puerta De la caja fuerte Ya debería poder abrirla Ah, mira Vale Ah, ahora se activa Tengo que poner el cincuenta y cuatro Vale Vale, cincuenta Si le doy a la derecha Es el dígito de la izquierda Y si le doy así Cincuenta y cuatro No Si Si Es eso Hay que multiplicar por tres Y te da el dígito Que está justo enfrente De la rueda La cadena Ay, aquí hay una Los dos en el desierto De Rup Al Yali Que forma Ah, no No lo he leído entero Vale Vale, la cadena es la que va aquí ¿Y esto para qué? Motosierra ¿Para qué? ¿Para cortar este árbol? No Este árbol ni aparece No es nada ¿Corto al gato? ¿Lo corto por la mitad? No, no se puede ¿Qué más? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me falta por hacer? Es que no hay nada No me queda nada por hacer No va a entrar ahí Ah, mira, mira Sí, sí, claro Ahí está No me había dado cuenta De las ramas Vale Ahora sí que podemos entrar ahí Ah Otro para recoger objetos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Es un hueco En el que va algo Obvio Otra foto Y sale Que era un fusible No, no sé lo que es eso 3.30 Aquí hace falta Un trabajillo de soldadura Ah, uno de estos Es un soldador Y otro parece Una bailarina Aquí va a introducir Un medallón muy específico Unas cuantas pasadas Con una lima Y estará listo Necesito una lima Esta carcasa Me recuerda A la de una radio antigua La de una radio antigua Vale No he completado Ni un solo objeto Todavía Hay que poner Esta hora Sí Tres y media La radio Que va aquí El soldador Para arreglar la televisión La lima Falta la bailarina Y el medallón Este que va aquí La bailarina va aquí Vale Vale ¿Dónde falta? Dos trozos de medallón Y dos de bailarina Y hay otro Y ahí hay otro Vale El medallón va aquí Y la otra Trozo de bailarina Y falta un trozo De bailarina Que no lo veo ¿Habrá algo aquí cerrado? Y ahí está El alcalí Vale Entonces El alcalí Esto se mezcla Con el alcalí Y me da electrolito Llenamos la batería Que fluya Que fluya la electricidad Vale La barrera La barrera Seguía presente La puerta Me cortaba el paso Y al mismo tiempo Me atraía Hacia la luz Como cual Polilla Una bombilla Para abrirla Necesitaba evidentemente Una llave Estaba agotado Y mi voz interior Me rogaba Que durmiese Algo que a la postre Me vino de perlas ¿Qué ha pasado? He empequeñecido Vale Veo aquí una llave Para eso he venido Esa es la llave De la puerta Vale Tal vez La escalera telescópica Llegue hasta el tablero Agua Un clic Bueno Eso es un imperdible Necesito una pasarela Para llegar hasta allí Pilas Un poco de algodón Un botón Esto no es nada Vale El algodón Es para llevarse el agua Sí Vale Ya tengo agua No sé para qué Ah faltan pilas Ahí van las pilas El botón de control Está atascado Con mermelada Para mesenribar El agua Es para limpiar el botón El abejorro Ese no me deja pasar Ah mira ¿Puedo pasar? No Ese avispón Es una amenaza Tengo que librarme De él cuando antes Pero si ya lo has hecho ¿El botón? No Tapa de tarro Bueno Tápalo Ahí está Ahora sí Alguien ha quitado una tecla Vale Vale me llevo el lápiz A lo mejor la contraseña Está apuntada En algún sitio Está un poquitín alto Con el lápiz No Vale el lápiz me puede servir Uy No me caben mis pequeñas manos Con el lápiz Mira Yo pensaba que el lápiz Serviría como pasarela La regla Sí que sirve como pasarela Nosotros haciendo senderismo El lápiz sí que sirve como pasarela El lápiz no Es la regla ¿No? A ver Alguien ha usado un lápiz Deliberadamente para ocultar algo Eh Ah Se borra Con la goma del lápiz Entonces 1808 Esto puede ser la contraseña ¿No? Tenemos la contraseña Alguien ha quitado una tecla O necesito la tecla Hilo Hilo y clip Lo juntamos Y esto puede llegar a la No No es buena idea Dice ¿Y para aquí? Sí Otro de recoger objetos Tenemos una especie de medallón De aquí veo De aquí veo Uno, dos trozos Tres trozos Y ya no veo más Medallón Medallón Este medallón Tiene pinto de que va ahí Vale, ¿qué más? Esto Aquí Aquí lo veo También Falta un trozo del Ahí está Del timón Que va ahí Vale, falta una cadena Esta ¿No? Y falta Esto Y tengo el cabestrante Que iría aquí seguramente ¿No? Sí ¿Qué más me falta? Es un lugar perfecto Para una bomba de barco Para vaciar el agua Mechero Ah, para el Para el cañón Se acaba de cargar El cerdito Vamos a bajar A ver lo que hay aquí La tecla estaba Dentro de la hucha Ah, le he metido Un palillo Dentro de De la caja del DVD Dentro del lector De DVD Mondadientes ¿Y qué hago con esto? ¿Para qué? Ah, mira Ya veo Va a ser Va a ser Un avión de papel Necesito viento El botón El botón Va aquí Necesito algo En el que agarrarme Durante el vuelo El mondadientes Allá va Eso es una locura A saber A dónde te lleva El viento Del ventilador Te puede estrellar Contra la pared Vale Hemos llegado Al otro lado ¿Qué tenemos por aquí? No veo nada A través del cristal sucio Engranaje Aquí va el engranaje A lo tonto Me estoy convirtiendo En un experto En encontrar engranajes Si solo he encontrado Uno nada más Vale Otro puzzle De montar A ver Ah, sí Es así Ese no va ahí Ese va ahí No, tampoco Ese va ahí No Bueno A ver Uno de estos Tiene que ir ahí Este no va Ese sí Vale Y ahora el cuerpo Hay que montarlo Con esto Pero es que no Tiene que cuadrar ¿No? Con tres Bueno, tres Ese va ahí Ese va ahí Ahí estamos Pete cristal El pepa aquí Es un milagro El pepe cristal Ha cobrado de vida El engranaje Está en un lugar Inalcanzable El gato El gato no se va a meter En el agua El gato va a decir Que nada Que te metes tú Si quieres Amigo feliz Vale El engranaje Lo voy a sacar Con el imán ¿No? Pues no Ahora sí Vale Vale Lo típico Que hay que engancharlo Uno de ellos Tiene que estar fijo El del centro De dos muescas O sea que habrá que engancharlo En las dos muescas Ahí Enganchar aquí Y aquí Pues el siguiente Ahí Si aquí Vale Aquí Vale Y el último Ahí Un elástico Ah el elástico Este se va a lanzar Ya solo me queda Cargar el tirachina ¿Con qué? La llave está bastante cerca Pero la caída Es considerable Como para jugármela Cargar el tirachina Vale Con los clips Me desperté agarrado Justamente A lo que necesitaba Para avanzar La llave Estaba a unos pasos Más cerca De reencontrarme Con Elizabeth Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Una rana Y si es venenosa Vale Vale Puede ser Estoy preparado Estoy preparado Para superar Todos los obstáculos Que la barrera Me ponga en el camino Las lianas Son bastante gruesas Y parecen peligrosas Bien Una trampa De oso Odio los mosquitos Vale O sea Solo se fijan Los mosquitos La trampa Para oso No importa La trampa Está peligrosamente Próxima al hueco Vale Para eso está ahí Para que no me asome A este hueco Ya está O sea Ahora puedo irme por aquí Hay Hay algo debajo De la paja Una hoz Podría romperla Haciendo un poco De fuerza Pues no Con las manos No Hace falta algo El agua Es muy versátil Y útil Con la palanca Supongo que habrá Que romper esto Tengo un tablón Amigo feliz 5 de 7 Y que son Esos piezas De rompecabezas A ver No puedo irme Y dejar a este Pobre pájaro Aquí amarrado No Con la hoz Puedo romperle Las cuerdas Vale Me quedo con la cuerda Cerraduras Poco convencional Que tiene un método De apertura Igual de poco convencional Es lo mismo Que hemos visto antes El rompecabezas Para aquí Instrucciones A ver Coloca Las fichas De forma Que no haya Ninguna repetida En las filas Y en las columnas Es parecido Al juego De los Del ajedrez Vale Entonces si pongo Las hormigas Por ejemplo En la diagonal No se repite En ninguna fila Y en ninguna columna Y lo mismo Con las mariquitas Por ejemplo En la otra En la otra diagonal Vale Y ahora A intentar meter El resto Por medio Sin que se repita Por ejemplo La abeja Aquí 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 Voy a darle la vuelta Tampoco se repite ¿No? Ahora Las niveles Una es lo mismo La araña ¿Dónde falta? Falta una Vale Aquí no puedo Ahí no puedo Ahora sí Y las mariposas Están donde vaya En los huecos Que faltan No No Las mariposas Están bien ¿Cómo puede ser eso? Entonces es que me equivocaba En algún sitio Aquí Esta libre La he puesto mal Por eso no cuadraba Claro Es que Las mariposas Al final Tienen que ir En los huecos Que sobran Pero claro Si lo he hecho mal Por ahora está bien Ahora sí Uno guante Un cuenco Y nada más El maíz Va en el bolino La harina Saldrá por aquí Lo último que quiero Es tratar con ratones Vale Pero el gato Aquí Más claro Agua No El gato Es súper útil Aquí Tengo que rajar El saco La hoza ha desaparecido Así que ya no va a hacer falta Entonces Se supone Que el maíz Iba aquí ¿Qué más? ¿Por qué siempre falta Un engranaje En los mecanismos? Buena pregunta Me falta un engranaje Tablón Cuerda Guantes Cuenco Cuenco Aquí hay agua Cuenco y agua Sí Vale Y el cuenco con agua Se usa Con otra cosa ¿Qué más tengo? Tablón Cuerda Guantes Los guantes Son para llevarse La rana Que es venenosa Teóricamente Sí Ahí está el engranaje Aquí tenemos el engranaje Que va Ahí Vale Ahora sube el maíz Y se supone Que aquí aparece la harina ¿No? Confío en mis dotes culinarias Que hay que usar la harina Con algo ¿Con qué? Con el agua Claro Creas una masa ¿Para qué? La masa ¿Para qué? Veo las raíces De la enredadera En el agua Dos mosquitos Ah La rana Que se coma los mosquitos Sí Y esto tendré que sacar Con el palo El tablón Lo pongo ahí Y hago saltar la trampa No ¿Cómo se me ha ocurrido ¿Cómo se me ha ocurrido Semejante disparate? Pues era lógico Para mí es lógico Usas el tablón Haces saltar la trampa Y hasta ahí te libras de ellas Pero no La cuerda no Ah pues con la cuerda Y me llevo la trampa Atada con una cuerda Vale A ver qué hay dentro del agujero Instrucciones A ver Conecta todas las flores Con enredadera De forma que sea posible Ir de una flor A cualquier otra Cada flor Ha de estar conectada Únicamente al número De enredaderas Que se indica Las enredaderas Pueden ser verticales O horizontales No es posible cruzarlas Vale O sea Todas las flores Tienen que estar conectadas Y tienen que estar conectadas Al número Que dice aquí O sea Esta tiene que estar conectada A cuatro flores Pero solo veo tres Si solo pueden conectarse Horizontal y verticalmente Solo tiene esta flor Esta y esta Ah Porque se puede conectar Vale 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 Puedes conectar Mate una flor Con No Dos flores Con mate una enredadera Eso estaba Vale Vamos a ver Los que son uno Los que son uno Es el final del camino Porque claro Porque solo se puede conectar Con una flor O sea Esta por ejemplo Solo puede conectarse O con esta O con esta Nada más Y esta por ejemplo Solo se puede conectar Con esta Porque no hay ninguna En la horizontal Solo está esta aquí Y esta podría ir Con esta que está aquí O con esta que está abajo Y esta podría ir Con esta Pero es muy larga No sé yo Recordemos que no se pueden Cruzar las enredaderas Así que si alargo La enredadera De un extremo A otro No puedo cruzar Estas dos Así que lo lógico Sería que se conectase Con esta que hay aquí Y entonces Esta Solo podría ir No puede ir con esta Porque si no se cruzan Solo podría ir con esta Y esta solo puede ir con esta Vale Y ahora Estas tres Una tiene que ir arriba Esta tiene que ir aquí Y esto tiene que ir aquí Vale Y ahora estas dos No Está mal Las he separado Estas que están aquí Están separadas Separadas totalmente De estas que están aquí arriba Y eso no puede ser Todas tienen que estar conectadas Se tiene que poder llegar Desde una flor A cualquier otra Vale Pues esta no vale Entonces Esta sí que va aquí Pues bueno Estas dos van a estar conectadas Al final O no No También está mal No es tan fácil No es tan fácil No 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 está bien Pero casi Pero casi Casi No Tampoco Las he vuelto No sé No se No, 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 no. No, así no. Me falta esta. Y esta que está aquí. Esta me he dejado sola ahí. Ya está. Creo que ya está. No todas las flores. No me digas. Ah, no. Esta de aquí es verdad. Este bloque de aquí está separado de este. Mira, casi. Ah, que es complicado. No, no se puede cruzar. Está mal. Ya no puedo hacerlo. Falta esta de aquí. Ahora sí están todas conectadas. No, tampoco. Tampoco están todas conectadas. No, el problema es esta que está aquí. El problema la tengo con esta. Y ahora la tengo con esta. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. las he vuelto a separar otra vez no, o no, si las conecto no, están separadas están separadas no, están aquí, se me queda suelta este pool es complicado se me quedan estas, ahora si están todas conectadas a ver, no, tampoco, tampoco esta se va a quedar suelta no, no ¿Qué pasa? Vale, para conectar toda esta zona con esta de abajo, solo hay un camino, este. Es la única manera. Claro, pero si va con este, este que está aquí se queda suelto. A no ser que conecte este con este. Que tampoco, no, tampoco se puede hacer eso. Este no puede ir con este, así que está claro que tiene que ir con esta flor, nada más, no puede ser otra. Y a su vez, solo quedan estas dos flores a las que conectar, así que tiene que ser como mínimo uno para cada uno. Esto tiene que ser así, seguro. Y luego, como esto tiene que ser así, este tiene que ir aquí, y este aquí, y este aquí. Esto también es seguro. Pero claro, están separados. ¿Cómo los conecto? Este solo puede ir aquí, y este solo puede ir aquí. Si hago dos enlaces hasta aquí, no puede ser. Ya está mal. Es que no las puedo cruzar, no me deja cruzarlas. Es que no las puedo cruzar, no me deja cruzar, no me deja cruzar, no me deja cruzar. No, no, porque no están enlazadas. Ahora se quedan estos cuatro de aquí, se quedan fuera. Tampoco me sirve. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora este que hace falta un chicle bien grandote para semejante bocado, pues la masa. La mujer está al otro lado del puente. El barril no parece estar agujereado. Debería flotar sin problema. ¿Y para qué quieres que flote? La manivela está atascada en la pintura seca. Ah, mira, ya tenemos que estar recogiendo objetos. Veo aquí una lámpara que será para iluminar toda esta zona. Veo una sierra. Esto que está aquí no sé si es un lanzallamas. Esta es la manivela. Y esto no sé. Ah, esto es un taladro, me parece. Vale, vamos a empezar a recoger cosas aquí. Aunque suene obvio, el gancho sirve para enganchar o colgar algo. Oye, pues sí, será la lámpara. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La manivela está atascada. Seguramente hará falta ahí usar el taladro. No veo nada con tanta oscuridad. ¿Habrá algo fuera? Ah, no, no me puedo ir. Así que todo tiene que estar aquí dentro. Yo creo que lo siguiente, lo primero debería ser la lámpara, pero me falta un trozo. Ahí está. El farol. Vale, ahora aquí veo esto. 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 Una caja bien robusta. Pues hace falta... ¿Qué? Haré falta una palanca, pero no. No voy a poder mover el barril mientras esté lleno. Saladro manual. ¿Qué es para...? Sí. Pues el saladro es para esto, no para... No para la pintura. Vale, mueve el barril y me llevo... ¡Soltadón! ¿Será para la pintura? Sí. Manivela. Y esto, el cabestrante, ¿para qué es? Ah, hay algo ahí. Pues lo que me queda de la sierra. Y la sierra será para acá. Pistola de clavos. ¿Para qué? Para eso es el barril. Por eso. Tengo que llegar hasta mi esposa. Para eso es el barril. Hablas. Hablas con pistola de clavo. Trampa con cuerda, ¿no? El tablón, tampoco. A poder irme para atrás todavía. Pero yo creo que aquí no queda nada, ¿eh? Los restos del puente parecen resistentes. ¿Puedo lanzar la trampa con cuerda? Sí. La cuerda está bien. Pero yo de fundambulista tengo poco. El tablón será para remar. A modo de remo. Pero claro. No sé qué hacer. Y que yo sepa que estaba todo hecho. Y aquí también. Bueno, esto... Normalmente, cuando puedo entrar en algún sitio, es que falta algo por hacer. Ah. Elizabeth dando de comer a una que abriotas en Noruega, ¿vale? Eso es lo que faltaba, una foto. Y ya no puedo entrar, así que era eso. Ah, ¿y aquí? Ah, se ha llevado el barril. Claro, lo vacío de agua y ahora se ha llevado el barril. ¿Y ahora qué? Colocar el barril aquí. ¿Y las tablas ahora? No. Ah, no. Pues no es para remar. Yo pensaba que era para remar, pero no. Vale. No hace falta remar porque se agarra la cuerda, ¿no? O lo usa de puente directamente. La mujer se ha ido volando. Corrí tras el fantasma de mi mujer sin parar. Hasta que llegué a un lugar que conocía bien. Hola, cariño. Recuerdo este lugar de cuando me trajiste por primera vez. Siento como si un muro invisible se interpusiera entre tú y yo. Cuando regreso a los lugares de nuestro pasado, te noto más cerca. No te rindas ahora, te lo suplico. Que ninguna barrera te detenga hasta que volvamos a encontrar. Recuerdas el lugar en el que nos conocimos. Puedes volver a él. Lo sé. Entonces me di cuenta. Gozábamos de una segunda oportunidad para estar juntos. Mi sueño entonces dejó de tener tintes de pesadilla. Elizabeth y John nos conocimos en el comedor. Tengo que llegar a él. ¿En el comedor? ¿De qué? De la fábrica. Vale, tenemos una barra en el suelo. La boca de incendios está fuertemente apretada. Se mueve. Se está moviendo. Y este también. Faltan algunas piezas. Ya empezamos con las piezas. Una cuerda. Yo creo que hay nada más aquí. No me van a dejar entrar. Vale, acaba de atar la cuerda alrededor. Ah, necesito algo para que haga palanca. Pues esto. Vale, así ha abierto la... La boca de incendio. La fábrica es seguramente otra encarnación de la barrera. La caja fuerte congelada está justo debajo de la farola. ¿Y si la tengo...? ¿Si la hago caer encima? Vale, pues nada. La farola está aquí. Qué raro sería que estuviese abierta. Sí, en este juego sí. Sería raro. ¿Qué más? Es que no tengo ningún objeto. El gato. Lo único que tengo es el gato. Sí, el gato. Vale, yo tengo la llave. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Puedo salir? A ver. ¿Sí? ¿Puedo ir hacia la derecha? Por aquí, por esa puerta. ¿Una foto? El día de nuestra boda. No tengo fuerzas para levantarla con las manos. Claro, es que está el bicho. Está encima. Tengo el extintor. ¿Puedo subir? Tengo el martillo. Vale, a ver arriba. A ver arriba. Vale, se supone que ahora no puedo pasar, ¿no? No hay superficie por la que pasar. No hay forma de pasar con toda esta basura en por ahí. Supongo que para eso sirve el electroimán. Habrá que subirse a la cabina, el electroimán quitará la basura y podré pasar. Voy a bajar y voy a entrar aquí. A ver si se ha sacado algo de... Ah, mira, más objetos. Puedo conseguir nitrógeno líquido aquí. Mejor no meto la mano aquí, por lo que pueda pasar. Los tornillos están fuertemente apretados. Le den un objeto. Destornillado los tornillos. Fuertemente apretados. Vale, ¿qué más falta? Lo que me falta aquí tiene que estar en alguna parte cerca. Ahí está. Y esto es un compresor que va aquí, me imagino. Para extraer el nitrógeno líquido. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Ahí está. Manipulador. ¿Dónde va esto aquí? Volte de prensa. Volte de prensa. Lato de nitrógeno. Lato de nitrógeno. Lato de nitrógeno líquido. ¿Para qué? ¿Para esto? Ah, no. Hay que usarlo con algo. Con otro objeto. Vale. A ver. El martillo puede usarse aquí. Y arriba. Amigo feliz. Aquí están todas las cosas que he ido recogiendo. Vale, ¿cómo quito de ahí? Eso. La cita transportadora ha destrozado esta reja. Ah, mira, tengo la reja. Que me la puedo llevar. Y falta esta de aquí. Ah, eso no lo había visto. Quería pulsar aquí. Pulsé donde estaba la cadena. Sin haber superficie. Puedes pasar por aquí, ¿eh? Puedes caminar por aquí y dar toda la vuelta. Pero no. No quiere. El martillo, ¿no? La cadena. Guantes con nitrógeno líquido. ¿Y el nitrógeno líquido con qué? Será para después, para algo más tarde. Ahora lo que necesito es sacar estas rejas de ahí. Ah, me puedo llevar esa rejas de ahí. Oh, pues no hace falta. Es engañoso. Engañoso. Esa rejas están ahí atascadas para engañar. Para que pienses que el objetivo es sacarla de ahí. El picaporte de poco sirve. El picaporte de poco sirve por lo que se ve. Si le meto un martillazo. Tampoco. Si le doy con nitrógeno líquido. Y ahora sí, le meto un martillazo. Me imaginaba. Me lo imaginaba esto. Ahora puedo pasar. El picaporte está literalmente al rojo vivo. Pues para eso está el Stenton. Lo conocimos trabajando en la fábrica. Me está esperando. Está ahí sentada. Pero antes voy a mirar lo que hay por aquí. Ah, las piezas que me faltaban del puzzle. Me ha ido. Ese cocinero de cartón no me deja acercarme a la mesa. Vale. Tiene miedo de un cocinero de cartón. La lámpara está a punto de caerse y está justo encima del cocinero. Vale. Pues ya vemos lo que hay que hacer, ¿no? Vamos a irnos para atrás. ¿Dónde estaba? Aquí. Vale. ¿Y ahora qué? Ah. Tipo Tetris. Pero está mal. No. Vale. Los enchufes solo hay tres, así que no puedo dejar que dos de ellos se destruyan. Entonces me tengo que llevar este hasta aquí. Y hasta los tres. ¿Qué más? Este. Si lo suelto desde aquí, estos dos deberían destrozarse, ¿no? Vale. Esto está bien. Yo creo que ya está. No. No. Tenía que haberlo tirado. Este hay que tirarlo antes. O no. No hace falta. No. No hace falta. Mira. Una palanca. Ya está. Una palanca. ¿Palanca para qué? Adelante al plato. Vale. Ya está. Y ahora no puedo pasar, ¿no? Electricidad y agua, una mala combinación. Ya no puedo pasar. Para esto es la palanca. ¿Recuerdas el lugar que encontramos hoy? No lo he leído. Elizabeth se refería al lago con el que nos topamos durante un paseo. Estaba dispuesto a sumergirme en él por ella. Tan solo necesito aparecer una señal. Y la encontré. ¿Qué es eso? Una maleta, parece. El gato le ha puesto una capa. ¡Qué bueno! Pedallón, ¿no? Un amuleto. Es dura con una piedra. Valga la redundancia, pues sí. Vale, hay que sacar esta piedra de alguna manera de ahí. Estructura de alambre. Un maletín con una cerradura un tanto rara. La red está atascada. No puedo cogerla. Vale. La cerradura está cubierta de algas. El alimento favorito de los peces. Ya te está dando la pista ahí de... Si consigues peces... Puedo... Con la estructura de alambre... Más la red... Puedo crear una trampa para peces. Ah, mira. Hay otra zona aquí. Ese pez no me deja pasar. Tengo que deshacerme de él. Podría darle utilidad a este agujero. Ahí está. Ahí es para la trampa. Necesito algo fina y afilado con que abrirla. El palo no sirve, ¿verdad? La botella... Si le doy con el palo al pez no vale, ¿no? No, no vale. A ver... Ah, la piedra... Con el palo. No. No, es para romper la botella. Ya tengo algo afilado. ¿Para qué? Para cortarla... A ver... Aquí. ¿Puedo cortar la red? Sí. Y ahora con la red... La puedo poner aquí. Preparemos primero esto. Sí es así, pero no es exactamente así. Preparemos esto con el palo. El palo, claro. Palo primero. Y ahora la red. ¿Y ahora qué? Ahora... Hay que darle... Hay que abrir la... Lo que sea eso. Una almeja. Lo que sea. Se abre y la carne se le pone aquí para que el pep vaya a comerlo. Seguramente. El amuleto. El amuleto. Ah, comida para peces. Pues no es eso. Yo creía que era para... Pues será esto. ¿Cómo que no? Comida para peces. No puedo usarlo aquí. Pues era lógico, ¿no? Debería darle un mejor uso. Pues no quiere. No quiere. ¿Qué hago con la comida para peces? Ponerla aquí. ¿Se comen las algas? Sí, es eso. Falta una perla. La que está adentro. Ah, es una ostra. Esto es una ostra. La perla sale de ahí. Que era lo único que me quedaba por probar. Vale, ¿y ahora qué? Instrucciones. Mueve las perlas y forma un círculo con ellas en menos de siete movimientos. Cada perla debe estar en contacto con otras dos perlas al menos. ¿Qué? Hay que hacer este dibujo en siete movimientos. Hay que hacer este dibujo en siete movimientos. Claro, tiene que estar en contacto con dos. Y ahí está el problema. Ese es el problema. Vale, ¿por qué se ha ido aquí si yo la quería poner en este lado? Si esta la pongo aquí. El problema va a ser quitarla del centro. Porque esta no sale de ahí. Esto es al revés de lo que está plante. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Y no dice en menos de siete movimientos. Yo lo hice en siete. Tiene que haber un truco aquí que me ahorre un movimiento. Y no lo hice. 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 Ahí está. Una moneda. ¿La moneda es para hacer... Para ponerlo en la trampa? Sí, es que lo único que... Vale. No sé por qué, pero... La moneda era para que el pez fuera por ella. No sé por qué. No sé cómo puedo levantar este bloque de hormigón. Vale. El salvavidas... flota y eso era lo que estaba flotando en el agua antes si, era una bolsa deseaba tener un flashback sobre un lugar que conocía muy bien llegar hasta él era lo único que tenía en mente va muy rápido ha aparecido una nueva barrera no puedo atravesarla con el coche bien a ver que tenemos por aquí podemos ir a la derecha no puedo aflojarlo con las manos aflojar el qué el manillar el manillar hay que sacarlo no podré solo podré sortear esta barrera rodeándola me temo, rodeándola es eso un chicle y esto una piedra pesa demasiado no puedo moverlo ni levantarlo que va pues falta aquí una rueda entonces vale aquí el manetero se abre desde dentro el paro de bicicleta tiene que ir aquí seguro ah pues no no porque no sirvió para nada le ha quitado uno y ya está se lo ha quitado simplemente vaya sorpresa la puerta está cerrada este coche se abre con una llave electrónica la escalera está demasiado elevada vale si le meto una pedrada al coche no así se abre la escalera está demasiado elevada tengo un chicle vale el destornillador puede servir no no sirve para sacar el manillar vale esto no sirve de rueda ¿verdad? no no tiene sentido ¿qué falta? este agujero es una ilusión siendo este el caso yo podría tener tender un puente que también fuese ficticio está la llave del coche está ahí un puente ficticio de luz un puente de luz un puente hecho con un chicle que no no puede ser falta algo me falta algo por examinar el gato el gato me puede servir para algo no no sube pues no se no se me ocurre no se me ocurre no se me ocurre ¿Pegar una piedra a esto? Sí, eso sí Y ya está A ver, si le has pegado una piedra a la puerta También le puedes pegar una piedra al coche Y entrar Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vaya desperdicio de aceite del bueno Igual encuentro uso a una rueda Vale Vale, esta rueda Bueno, primero voy a mirar lo que haya por aquí Y luego ya sé dónde va la rueda El rociador tiene pintura seca Disolvente El recipiente de la pintura está agujereado El chicle Pintura Va a hacer un puente con pintura Va a pintar un puente básicamente ¿Será esto representa el puente? Yo creo que aquí La bombola de gas podría ser mi útil Vale, pero le has quitado una rueda ¿Para qué se la quita entonces? Vale, la rueda va aquí Ah, ¿no? Tiene que ir ahí Pero hay que levantarlo de alguna manera Deposito de aceite No No, tampoco Vale, voy a ver si Pintando Sí, este tío va a pintar un puente Y ahora sí me puedo llevar la llave Y abrir el maletero Se abre desde dentro Vale, pues ven que hay que entrar Ya está abierto La guantera está cerrada con llave La guantera hay que abrirla Es esto, un trípode Un gato hidráulico Ahora sí puedo levantar Esto Colocarle la rueda Las ruedas están atascadas Hace falta lubricarla Vale, el aceite ¿Y cómo me llevo el aceite? Necesito un tarro, un bote o algo Para llevarme el aceite ¿Y el trípode para qué es? No me digas Otro juego de números de estos A ver, tenemos aquí un 24 Debajo Estos son los signos del Zodíaco Y tenemos 24 Esto es Piscis Creo O esto es Acuario Esto es Tauro No sé si este de aquí es Géminis No lo sé Pero bueno, no sé si 24 Si tiene que ver Hay que sumar 24 En cada fila Bueno, si lo pone aquí Coloca los números de forma Que cada línea sube 24 Vale, pues ya está Era eso Esto va a ser un rollo A ver 4 y 1 a 5 Hasta 24 Va a 19 Tengo que usar dos números de estos Para colocarlos aquí Que sumen 10 y 9 Vamos a por lo fácil 10 y 9 Vale, 5 y 3 8 y 9 17 Hasta 24 Hay 7 10, 15, 17 Otros Oh no, ya no vale Ya no me vale Necesitaría otro 7 Y no tengo dos 7 Tengo uno Así que estos dos Tienen que estar mal Vale 10 18 24 Un 6 Un 6 Un 6 si tengo A ver Estos son 16 Otros 6 No Estos dos no pueden ir aquí Necesito dos números Que sumen 19 Vamos a ver esto Vamos a ver esto Esto suma 19 también Hasta 24 falta un 5 Que no tengo Pues tampoco me vale Y al revés Esto sería 8 Esto sería 8, 20 Falta un 4 Este sí 7, 8, 9, 14 Hasta 24 falta un 10 Vale Este sí 4 y 4 8, 2, 10 Hasta 24 Un 14 No hay un 14 No tengo un 14 Así que no vale Tampoco Así que no vale tampoco Hay que sumarle 18 ¿Cuántos 18 puedo tener? 18 12 y 6 8, 9, 12 Hasta 24 Otro 12 Si tengo un 12 Vale 4 y 5 Hasta 24 19 Tengo 19 No Debería ser No Pues tampoco me vale No 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 Vale Vale 18 Yo puse 18 Vamos a probar 12 Y 6 Tampoco vale 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 Estos suman 15 Hasta 24 9 Tengo un 9 Tengo un 9 ¿Y ahora qué? Esto serían 14 16 Hasta 24 8 Estos son 12 13 Hasta 24 11 Mira 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 ¿Sí? O es un mal o mal Es un mal o mal Seguro A ver 8 12 13 24 9 11 11 16 Hasta 24 8 Vale Pues 9 10 13 Ah Este está mal Aquí sume mal La 25 No 24 No me vale 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 Este No claro El 11 Lo necesito aquí también Vale ¿Cuál necesitaría Para completarlo? 9 9 9 Que ya no Es que no No puedo Ah Qué lío Ya no me sirve Ya no me sirve Vale 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 Vamos a probar 7 7 Hasta 24 Serían 17 17 17 Estos son 14 Aquí voy a ir un 10 Que no tengo Pues este no me puede ir Aquí Vale ¿Qué más suma 17 aquí? Vale Vale 8 9 Estos son 12 Hasta 24 Otro 12 Son 6 18 Hasta 24 Un 6 9 10 14 Hasta 24 Un 10 Dice que ahora sí También he sumado mal No Esta vez está bien Esta vez está bien Bueno ¿Qué me ha dado? Vale He resuelto Ah Que puedo entrar Ahora puedo entrar Vale A ver Esto Tengo que sacarlo Como sea Hay que sacar Lo que hay ahí dentro Hace falta Una bomba especial Para inflar Este tipo de globos Una bomba La caja Registradora Está incompleta Le falta Ah le falta Esto Esto Va en la caja Registradora Falta Un soldado Del pelotón Este soldado Va aquí Y al soldado Le falta una mano Que es la que va aquí dentro La mano O sea El soldado Olvídate de encontrarlo Hasta que no resuelva Esto que está aquí La mano está dentro Pero la cabeza sí La cabeza tiene que estar por ahí Tambor Tambor ¿Quién lleva el tambor? El conero Vale Falta El trozo De la caja Registradora Que no lo veo Que no lo veo Portachicles Portachicles No ha soltado un chicle adentro Le falta la cabeza ¿Dónde está? Ahí está El soldado El soldado Y la bomba Bueno Dice que hace falta Dice Hace falta una bomba especial Especial no ni de nada Es una bomba de bicicleta De toda la vida Además Inflándolo Inflándolo con esta bomba No flotan Si no lleva helio No va a flotar Vale ¿Qué tenía? Una pipeta Ah Para el aceite Para el aceite Ahora sí me puedo llevar el aceite Y el aceite Vale Va ahí Ahora puedo subir Perna Parece cobre ¿No? Cable Una foto Nuestra inolvidable luna de miel Ocho de diez fotos Cable Cable Una linterna La linterna Servirá Ah no No porque entonces Tendría un más aquí Si hubiera que usar dos Dos objetos juntos No puede usar esos cables No puede usar esos cables como tirolina Porque sí Pues lo que quiere hacer es usar los cables como tirolina Pero hay que fabricar una Otra llave del coche que hace ahí ¿Y para qué? Ah la de la guantera La llave de la guantera Ya vi inglesa Y pues es que no sé No sé qué quiere hacer La rueda Ah esta rueda Vamos a volverla a colocar aquí Y me llevo la bombona Esta bombona sí que serviría para los globos Y un bate de vape ¿Para qué? Se me están acabando los lugares donde usar los objetos Ah la llave inglesa Para sacar el manillar Se me había olvidado Y esto sí sirve como tirolina Pues no No me va a dejar La barrera sigue dificultándome las cosas He perdido el manillar ¿Y ahora qué? Podría usar tal vez Una luz clara Para luchar contra Estas invasiones oscuras Una luz clara La linterna No es muy buena idea El faro Podría montar algo delante de este humo maligno Ah espera Puede montar algo Trípode Faro No El cable primero El cable primero Faro de bicicleta Linterna Faro Ya está La luz Vale Me he quedado sin Sin el manillar ¿Ahora qué uso? ¿El paro de vape? No La bombona de gas No Voy a bajar A ver dónde se ha quedado A lo mejor está tirado por aquí El El manillar Ah aquí está La barrera ha desaparecido Y puedo volver a mi coche Vale Ya he entrado aquí Que parece una farmacia Una vez más Me topo con una puerta cerrada Tanto rollo Con la barrera Y ya está He desaparecido Puedo volver a mi coche Dice No puedo usar esos cables Otra vez Lo de la tirolina Que pesado Que le gusta Saltar Bate de vapor No me digas Es un cristal de seguridad No es fácil de quebrar Vale ¿Y con la bombona? Hala A lo bestia Ya sé lo que va a hacer Le doy Con la bate de vapor Se le dispara De la bombona Hala De repente De repente La barrera empezó a atacarme Y a destruir mi realidad Aparecí de vuelta Donde comenzó Todo En nuestro apartamento Y no era por accidente Allí encontraría Una cruda revelación Accidente de tráfico La mujer está viva El hombre está Muerto En coma Él está muerto Ya verá O está en coma Encontré a mi esposa En la foto No obstante Quería estar con ella Y ahora se despierta Del coma Está en un hospital Conmundo se vino abajo Pensé que es avante El final de mi ¿Dónde estoy? ¿Es un sueño? O sea Está en coma Y su mujer está viva Entonces me da a mí Que él está en un hospital Y tiene que despertar De este sueño A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Pues parece que ahí va Un ¿Qué? Pájaro Parece un loro O algo así Madre mía Madre mía Este es el pueblecito Del que crecí Ahora no puedo hacer nada Ni ir para atrás tampoco Una vez de niño El hielo se quebró Bajo mis pies Y desde entonces No he vuelto a pisar La superficie helada De un lago Otra caja de madera El gato Que se moje el gato No, dice que no Es menester Que derrita Esta capa de hielo Ah, mira Aquí hay un colgante El alfiler Está encojonado En el hielo Este comedero Para aves Lo hice yo de crío No puedo hacer nada Puedo volver Puedo volver Cuidado que a lo mejor A lo mejor Tengo que entrar En los otros cuadros Y los objetos De aquí De estos cuadros Me sirven Para este O Los objetos De un cuadro Pueden servir Para otro cuadro Diferente El motor está ardiente Tengo que ayudar Urgentemente Al hombre que está dentro El hombre que está dentro Va a ser él Ya verá El hombre necesita ayuda Pero la puerta Está atascada Nada más Ah, espera ¿Cómo puedo abrirlo? El trozo de tubería Hay que usarlo con algo Antes de utilizarla Vale, aquí no veo nada Pues O me falta algo Por examinar aquí O tengo que volver Vale Y no La tubería que usarla con algo Y aquí Parece la casa de mis padres La que sufrió un incendio La habitación está ardiendo Y no puedo pasar No puedo hacer nada Al piso Detrás del espejo Hay algo Pero no logro Apartarlo El comedero de pájaros Comedero de pájaros ¿Qué pasa si he hecho aquí? Piezo de un rompecabez Que no he visto todavía Tarde Y este trozo de tubería No sirve aquí No puedo pasar Me tiene que faltar algo aquí No No veo nada Ah, cuidado Estopa Con tubería Vale Ahora voy al fuego Creo una antorcha La enciendo Vamos a derretir ¿No? No Seguro Tiene que ser algo aquí Es Menester Que derrita esta capa de hielo Antorcha Pues no Si no es para derretir El hielo Para que puede servir La antorcha Cuidado Vale Vale Al lado del coche Estaba la madera Ahora si puedo poner A ver ¿Me vas a dejar? Vale Ahora si Y me llevo Un alfiler El alfiler Servirá Para abrir El maletero Del coche Mango Mango de hacha Y pieza de caña De pescar Mango de hacha Y pieza de caña Y hay que usarlo Con algo El mango de hacha Será Habrá que usarlo Con la cabeza Del hacha ¿Qué me queda aquí? Esto El mango de la hacha Y la caña de pescar Hasta que no estén en cera No se puede usar La pieza del rompecabezas Tampoco Se trata del espejo Hay algo Pero no puedo Apartar El gato Sí Ahí está Faltan varias Faltan Traza la trayectoria Correcta Por la cuadrícula Siguiendo El patrón De la izquierda Y partiendo Del botón De la parte inferior Vale Ya entiendo Lo que hay que hacer Es Seguir Los mismos Los mismos dibujos Que están aquí Hay que hacer Cuatro dibujos De estos rojos Pero luego Hay que conectar Con tres de estos azules Así que Habría que llegar Hasta aquí Uno Dos Tres Cuatro Luego tres azules Y hay que terminar En cuatro X Uno Dos Tres Cuatro X Y dos azules Uno Dos Tres Cuatro Luego dos azules Tres rojos Y terminar aquí O sea Sería Uno Dos Tres Y ya está Este era De los fáciles Que me llevan El anzuelo Esto Es lo que hay que utilizar Con la caña Y ahora sí Que podemos ir aquí Y pescar No Aquí no O hay que pescar esto Ah mira Eso es Un salvavidas Para qué Ah vale El salvavidas Va aquí ¿Qué está pasando? Eso es una lápida El hacha El hacha puede servir Para romper la caja Un cubo Amigo feliz 7 de 7 El cubo Lo lleno de agua Y apago el fuego De la habitación Maestro de sueños 10 de 10 ¿Y ahora qué? El loro Que ya sabemos Dónde va Ah ya puedo subir Vale Necesito recoger Un violín Esto parece La figura De un loro Esto parece Un candelabro Bichos no Lo detesto Ah Esto es Un Sí Esto es para fumigar Aunque eso parece Una plancha Falta la pieza superior Del mecanismo Del mecanismo Que sea Es un espejo Es un espejo Vale Candelabro ¿Dónde va aquí? No Eso no ¿Dónde va el candelabro? En el espejo Tampoco Tampoco ¿Dónde va el candelabro? Un fantasma tan grande Con una vela tan pequeña Vale Ahí Ahí es lo que va el candelabro Vale Vale Me falta una parte Ah Está aquí Esta parte Del proyector De cine Está aquí Entonces Hay que quitar primero Los bichos Y aquí hay cable No De esta manera Esa manera Incepticidad Vale Allá va Fuera bichos Tengo el proyector Que irá aquí No Aquí Tampoco Ahí La parte del violín Me queda el violín Y la figura Esta Pá D D Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé para qué. ¿Para abrir la puerta del coche? Bueno, el loro va ahí. Creo que ya me estoy oliendo de quién es esa la ciudad. Sí. Pero se suponía que estaba en coma, no estaba muerto. Nuestros anillos con el símbolo de nuestro amor eterno. Me va a faltar una foto, me da mí. Es como mirarse en un espejo. Este tipo parece estar muerto. Ben Hit. 21 del 7 del 2013. No, hombre, este es el final de mi viaje. No, no pienso derrendirme así como eso. Te amo, Elizabeth. Sentí como si cayera por el abismo de mi propia vida. Vi y fue un azar de todo cuanto me vi. Solo pensaba en una cosa. Que allá donde acabara pudiera haber a risa. Se despertó del coma, estará en un hospital y su mujer estará allí. No sabía si había despertado o no del coma. Pero al sentir su compañía y el calor de su mirada, me sentí más vivo que nada me ha visto. Y fin. Vale, es otro juego de puzles que ha estado interesante. Con una buena historia detrás. Que bueno. Vamos a ver. гл estimando. Gracias. Gracias.